Stand-by consumo fantasma o derroche silencioso es el proceso mediante el cual cualquier electrodoméstico que se encuentra apagado pero no desconectado, continúa consumiendo energía. El derroche fantasma ocurre cuando nos dejamos electrodomésticos enchufados a pesar de que no los estemos utilizando, algo que puede identificarse gracias al piloto en rojo encendido de algunos aparatos como la televisión o por el transformador interno, por ejemplo, si dejamos el cargador conectado en el móvil o en el portátil aunque los hayamos apagado y notamos que siguen estando calientes porque están consumiendo energía. Para evitar mantener tus equipos electrónicos en ese consumo fantasma, que solo sirve para aumentar tu factura eléctrica, puedes usar regletas con un interruptor, así cuando apagues la regleta estarás cortando el suministro eléctrico a todo lo que tengas enchufado. Recuerda que dejar los aparatos eléctricos con la función modo espera o standby supone uno de cada 10 euros del consumo eléctrico en el hogar, así que desenchúfate del standby, tu economía familiar y el medio ambiente te lo agradecerán.